¡Muy buenas chicos! Bienvenidos de nuevo a Geometry Dash en el cual os traigo un vídeo muy pero que muy especial porque en esta ocasión vamos a despedir de alguna forma lo que viene siendo el Geometry Dash 2.0 porque han sido muchísimos días, muchísimas semanas, muchísimos meses, incluso más de un año de espera para la 2.1 y pues durante todo ese tiempo he subido bastantes vídeos al canal incluso llegando a los 300 vídeos y pues en este vídeo me gustaría recordar todos esos vídeos que he subido ya que al fin y al cabo no me gustaría dejarlos en el canal como digo han sido muchísimos días de espera que han dado para vídeos muy divertidos y otros vídeos no tan divertidos y también deciros que tengo la intención de publicar este vídeo cuando salga la 2.1 o justo antes de que salga la 2.1 es decir este vídeo lo estoy grabando el día 20 de noviembre no sé cuándo lo veréis pero al fin y al cabo como digo lo subiré al canal lo dejaré programado y justo antes de que salga la 2.1 le daré al botón de publicar y dicho esto que comience el vídeo de la despedida de Geometry Dash 2.0 y para empezar deciros que he recopilado 6 vídeos los cuales son los que más me han gustado y los cuales quiero que veáis antes de que salga la 2.1 y quiero deciros que sepáis que estos vídeos fueron grabados en 2015 es decir hace ya más de un año y por aquel entonces yo no tenía el micrófono que tengo ahora tampoco tenía la calidad de comentar que tengo ahora y tampoco sabía editar como edito hoy y os lo digo principalmente porque el vídeo que vais a ver a continuación que es el primero está súper mal editado súper mal comentado y tenía un micrófono de mierda así que dicho esto os dejo con el primer vídeo que tenía de título Geometry Dash 2.0 ya está aquí bueno 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 chicos acaba de salir la 2.0 de Geometry Dash si señores no lo queréis pues ir a vuestros Geometry Dash y lo veréis es impresionante o sea después de 8, 9, 10 meses no sé cuánto llevamos ya porque se me ha olvidado también deciros que yo desde que me he creado bueno desde que he empezado a subir Geometry Dash vale siempre he estado en la 1.9 vale nunca he tenido otra versión y la verdad es que no me ha ido nada mal vale que tenemos ya casi 50.000 suscriptores y sinceramente no sé cómo va a ir ahora cuando tenga la 2.0 vale ya que este vídeo lo estoy grabando cuando claramente no ha salido la 2.0 vale simplemente como habréis visto en otros vídeos y demás es un aviso en el cual pues simplemente os digo que vayáis a vuestros Geometry Dash vale y os empecéis a viciar ahí como locos a la nueva actualización ¿no? y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo vale yo ahora mismo en este momento seguramente me esté viciando a las comedias 2.0 y también deciros que vais a tener un montonazo de vídeos hoy vale este seguramente será el primero y como digo pues estáis atentos al canal ya que vais a tener un montonazo de vídeos vale de mis primeras impresiones de los nuevos iconos de los nuevos niveles vale vais a tener un montonazo de vídeos hoy y nada más chicos like favoritos suscribiros al canal y a ver deciros que este es el vídeo que más vergüenza me da enseñar y a la vez es uno de los vídeos que más cariño le tengo porque fue el primero de la 2.0 que si no me equivoco lo subí el día 26 de agosto de 2015 pero como digo es uno de los vídeos que más cariño le tengo porque fue el primero de la 2.0 aunque esté mal comentado, mal editado y con un micrófono malísimo y nos encontramos en el segundo vídeo el cual se trata de mi primer nivel online de la 2.0 que lo subí al día siguiente es decir el día 27 de agosto y dicho esto simplemente os dejaré con el nivel para que veáis cuál fue el primer nivel que jugué de la 2.0 i i Gracias por ver el video. Y nos encontramos en el tercer video, el cual se trata de mi primer video que subí de secretos y misterios de Geometry Dash 2.0. Y también deciros que abajo a la derecha veréis que hay una marca de agua de una aplicación y es que yo anteriormente grababa con el teléfono móvil, es decir, que yo no tenía un ordenador como tengo a día de hoy y por eso tenía que grabar con el teléfono móvil, pero aún así llegué a los 100.000 suscriptores grabando con un simple móvil. Y dicho esto, os dejo con el tercer video. ¡Suscríbete! Y hoy os traigo un secreto que hay en la versión 2.0 de Geometry Dash, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es darle al play e iros hasta el final, es decir, hasta Dead Block y después de Dead Block le dais otra vez a la derecha y os aparecerá esa pestaña que pone Coming Soon. Y una vez que estéis ahí, ¿vale? Le dais a la esquina de arriba a la derecha, ¿vale? Que pone una forma de I, le dais y aparecerá lo siguiente. Y traducido al español sería Y claro, lo que hay que hacer es desplazarse tres veces hacia la derecha, ¿vale? Pasando por todos los niveles hasta llegar a la moneda que estáis viendo en pantalla. Y ya pues simplemente lo único que tenéis que hacer es clicarle a la moneda, ¿vale? Lo mismo que hicimos en la versión 1.9, ¿vale? Y os aparecerá un logro que pone lo siguiente, Master Detective. Y bueno, ese era el secreto entre comillas que os quería enseñar, ¿vale? Ya sé que mucha gente pues conocerá ese secreto tal, ¿vale? Pero yo lo subo pues para algunas personas que aún no sepan este secreto así puede ganarse un color gratis. Y antes de acabar quería deciros que me podéis seguir en mi perfil de Geometry Dash, ¿vale? Que estáis viendo en pantalla. Y como veréis pues tengo muy pocas estrellas, ¿vale? Y muy pocos demos. Es porque Rob Troll, ¿vale? O sea, me ha jodido a mí, o sea, no sé por qué. Y me ha quedado un par de demos que tampoco tenía bastantes, pero bueno. Y tenía más de mil y pico estrellas y me las ha quitado casi la mitad. Pero bueno, yo no le doy importancia a eso. Así que, bueno, simplemente deciros que si queréis seguirme en mi perfil de Geometry Dash, pues podéis seguirme. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Sé que ha sido un poquito corto. También quiero deciros que pronto vais a tener el nivel de Deadlock y de Geometry Dominator en live, ¿vale? Es decir, que no va a ser un nivel sin comentar, sino que quiero hacerlo en live. Y pues eso, que pronto lo tenéis en el canal. Live favoritos, suscribíos al canal si es la primera vez que habéis visto uno de mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nos encontramos en el cuarto vídeo, el cual se trataba de un vídeo, el cual fue un gran cambio para mi canal. Porque antes de subir ese vídeo, yo siempre subía niveles fáciles, niveles que casi nunca me costaban nada. Y también casi nunca subía vídeos comentados. Y a partir de que subiera ese vídeo, empecé a subir más vídeos comentados, más niveles difíciles, más niveles demons. Y por decirlo así, mi canal empezó a cambiar. Y una vez dicho esto, os dejo con el cuarto vídeo. Muy buenas chavales, bienvenidos de vuelta a mi canal. Os traigo un vídeo que quería hacer ya hace ya bastante, bastante tiempo, ¿vale? Como veis en el título, pone que vuelven los featuras y los niveles difíciles. Como muchos sabréis, en la 2.0, desde que salió, mi contenido prácticamente ha cambiado al 100%. Es decir, pasé de subir niveles normales, como todo el mundo subía, a pasar a subir niveles decorados, muy decorados, muy bonitos, muy raros, muy específicos, ¿vale? Y la verdad es que no me ha ido nada mal, desde que he empezado a subir ese estilo de niveles, pues he crecido bastante. Pero el caso es que apenas encuentro ya niveles de ese estilo, es decir, muy decorados o niveles que parecen películas, ya sabéis a lo que me refiero. Y pues como no encuentro, pues ya no tengo nada que subir, ya que apenas puedo subir top 5, ya que apenas tampoco tengo ideas para subir top 5. Y además de ello, muchos de vosotros me pedís que vuelva a subir niveles normales, es decir, niveles que sube toda la gente. Niveles de insane, niveles de featuras, niveles difíciles y tal. También deciros que el contenido que estoy subiendo actualmente, ¿vale? En niveles decorados y niveles que están muy bonitos, los seguiré subiendo siempre y cuando encuentre niveles que a mí me agraden. Es decir, si a mí me gusta un nivel que sea de ese estilo, pues lo subiré. Si no, pues seguiré subiendo, como digo, niveles featuras y de vez en cuando algún que otro demon. Y nada más, chicos, simplemente era para informaros un poquito de los cambios que va a haber en el canal, ya que últimamente pues me estaba agobiando de subir ese tipo de niveles. Y además, muchos de vosotros me estabais volviendo a pedir que subiera niveles como subía anteriormente en la 1.9 y tal. Así que nada más, mañana mismo vais a tener el primer Featured que espero que os guste. Y eso, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y nos encontramos en el quinto y penúltimo vídeo que posiblemente se trate del nivel que más me ha gustado de la 2.0. Y también deciros que incluso de vez en cuando sigo viendo este vídeo porque me encantó este nivel, me sorprendió muchísimo. A vosotros también seguramente os encante y creo que merece estar en este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos en el sexto y último vídeo que posiblemente se trate de mis vídeos favoritos porque se trataba de un misterio o de un secreto que nunca antes nadie había subido a su canal. Y me acuerdo que cuando subí ese vídeo se encantó muchísimo, llegó a más de 100.000 visitas que por aquel entonces eso era algo totalmente increíble para mí. Y una vez dicho esto, os dejo con uno de mis vídeos favoritos de Geometry Dash. Muy buenas chavales, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy os traigo un vídeo que siempre me estáis pidiendo que son los secretos, los vídeos de misterios, los easter eggs, los penes, cosas así, ¿vale? El caso es que hoy he encontrado una cosa que nadie se ha dado cuenta, ¿vale? El caso es que estaba navegando por la maravillosa internet como siempre cuando de repente me topé con esta imagen. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué tiene esta imagen de raro o qué tiene de extraño? Pues fijaros muy bien, no veis, no notáis algo extraño en esta imagen, aunque ya lo habréis visto en el título, supuestamente no. El caso es que, ¿dónde están las monedas azules? Y eso fue lo que me pregunté yo cuando vi esa imagen, ¿vale? Es decir, esta imagen fue publicada antes de que saliera la 2.0. Es decir, Robtop publicó esta imagen en la 1.9 pensando meter esas monedas azules en la 2.0. ¿Pero qué pasa? Pues que nos metemos en la 2.0 y esas monedas azules no se encuentran en ningún sitio. Y pensando durante bastante, bastante tiempo, hoy os traigo 3 teorías las cuales os resolverán las dudas de dónde están las monedas azules. La primera mega super teoría es que esas monedas azules finalmente fueran las user coins plateadas que tenemos actualmente en el juego. Es decir, en el último momento, Robtop decidió cambiarle el color y el signo y pasarlos a monedas plateadas con el signo DC. Y os digo que esa es la teoría más cierta, ya que no creo que haya una moneda azul escondida en alguna parte del juego, ya que sería bastante extraño, pero quién sabe. Y pues os digo que la primera teoría seguramente sea la más cierta. Y la segunda teoría es que antes de publicar esas monedas azules, Robtop pensó que con tantas cosas ya era excesivo. Es decir, tenemos, recordad, estrellas, monedas y user coins que ya es bastante, ¿vale? Pues con las monedas azules era ya algo bastante excesivo, por ejemplo, para mí. Y pues en el último momento pensó borrarlo y dejar como está el juego. Y vamos con la tercera y última teoría y es que esas monedas azules son falsas. Y diréis, ¿por qué? Porque su nombre real es... Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he hecho simplemente porque me he dado cuenta de que nadie ha hablado de esta moneda azul, ni se ha percatado, ni se ha dado cuenta, ni nada. Y pues he decidido hacer este vídeo tan chorra, ya que, bueno, pues tampoco hay que darle tanta importancia a que no haya una moneda azul en el juego. Y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si dejáis un like, un favorito, se agradece bastante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nada más chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejad un buen like, que se agradecería más que nunca. Y deciros que vais a tener los 6 vídeos que os he enseñado en este vídeo abajo en la descripción por si los queréis ver más detalladamente. Y solo espero que me acompañéis en esta nueva etapa de Geometry Dash 2.1, que espero que sea muchísimo mejor y vaya muchísimo mejor que la 2.0. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!